Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bello y el lunes 28 de noviembre, 10 y media de la noche aquí en Miami, estamos saliendo en directo. Bueno, es un gran fin de semana, ha sido una noticia formidable. El viernes a medianoche, Raúl Castro anunció acongojado, afligido, que su hermano Fidelito, cuánto se tardó en morir, había expirado por fin. Yo estaba en Nueva York y estaba con mi esposa Silvia, con nuestra hija Zoe, y a esa hora, viernes a medianoche, los tres estábamos durmiendo, me enteré, el sábado tempranito. Pero yo no voy a caer aquí en la hipocresía boba, en la duplicidad moral idiota de decir que no me puedo alegrar ante la muerte de un ser humano. No, no. Yo sí me alegro ante la muerte de un ser tan inhumano como Fidel Castro. Cuando se muere un dictador, y un dictador particularmente abyecto y vil, un dictador particularmente cruel y repugnante, que sembró el dolor entre millones de habitantes de la isla de Cuba, uno siente que el aire se despeja un poco, y que una brisa fresca de libertad y de esperanza se instala entre nosotros. Así que para mí, es una gran noticia. Como dijo el presentador de CNN, Fidel Castro, ha murido. Gran momento de CNN en español, lo vamos a ver al final. Pero este Raulito Castro, nacido en junio del año 31, tiene ya 85 años, ojalá eche de menos a su hermano Fidel. Ojalá quiera reunirse pronto con él, en el más allá. Ojalá no se demore tanto, Raulito, en partir también, en el tránsito a la eternidad, que se vaya a jugar dominó con Fidel. Este Raul anunciando que por fin empieza a morir Fidel Castro, porque Fidel Castro no ha muerto. Fidel Castro no ha muerto. Su cuerpo ha dejado de respirar. Su cuerpo se ha apagado. Pero mientras la dictadura cubana esté en pie, Fidel Castro sigue vivo. Hay que terminar de matar a Fidel Castro, hay que terminar de matar a la dictadura cubana. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. El dolor de este espadón, la tristeza de este truchimán, no es nuestro dolor y no es nuestra distresa. Nosotros los que soñamos con ver a Cuba libre, sabemos que la muerte de Fidel es un paso necesario, inevitable, para que los cubanos puedan pronto recobrar la libertad. Fidel Castro había sido visto en público por última vez o había sido retratado a mediados del mes de noviembre, de este mes de noviembre que ya se va y que será histórico. Lo había visitado el presidente de Vietnam, pero probablemente Castro no sabía quién era ese dignatario que apretaba su mano untuosamente. Y en agosto, cuando cumplió, el 13 de agosto, cuando cumplió 90 años, Fidel había estado al lado de Maduro y yo creo que Maduro le puso la extrema unción. La compañía de Maduro debe ser tan plumbia y pesarosa que Maduro empezó a matar a Fidel Castro en su cumpleaños 90. Esta podría ser la última imagen de Fidel Castro con vida, el 16 de noviembre, junto al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang. La última vez que apareció en público en Cuba fue el 13 de agosto, día que cumplió 90 años. Según imágenes transmitidas en vivo por la televisión local, acudió junto a su hermano Raúl y el presidente venezolano Nicolás Maduro a una gala organizada por una compañía de teatro infantil en La Habana. Al término de la función, Fidel conversó con algunos de los participantes en el acto. Bueno, hablar con Maduro debe de ser tóxico, ¿no? Intercambiar palabras, trabar comercio verbal con Maduro debe hacer daño a los huesos o a la sangre o a los órganos vitales. Yo creo que Maduro terminó de matar al dictador cubano. Bueno, ¿van a cambiar las cosas entre Cuba y Estados Unidos? Parece que sí, ¿ah? Porque Trump se ha puesto los pantalones, se ha ajustado la correa, es el sheriff y ha dicho las cosas van a cambiar. Ya en septiembre pasado, de paso por Miami, por esta ciudad, Trump había dicho que no estaba de acuerdo con el nuevo deshielo, el cordial entendimiento entre Obama y Raúl Castro, y que si los cubanos no hacían concesiones significativas en aras de la libertad y la democracia, él iba a revocar este acuerdo de buen entendimiento y de sana amistad. Pero no basta, claro, con liberar prisioneros políticos, ¿no? Esto es algo que Fidel Castro hizo en más de medio siglo con astucia malévola. Es decir, Felipe González le rogaba que liberara dos o tres presos políticos. Bueno, y Castro, a cambio del apoyo de la Unión Europea o del apoyo de España, soltaba dos o tres presos políticos. Pero yo creo que ahora Trump tiene que ponerse duro y exigir pasos concretos hacia la democracia en Cuba. En cualquier caso, Trump, como es un ególatra, anunció al mundo la muerte del tirano desde su Twitter. Y escribió, Fidel Castro está muerto. Bueno, son nuevos cambios en la política mundial. Un magnate, un billonario, es presidente de Estados Unidos y el eterno, histórico dictador cubano desaparece de la escena. Luego Trump escribió un otro tuit que vamos a tratar de traducir. Un brutal dictador, y está muy bien dicho, ¿ah? Ojalá Obama se hubiera expresado en palabras semejantes, que oprimió a su propio pueblo por casi seis décadas, en efecto. Fidel Castro, el legado de Fidel Castro es uno de escuadrones de fusilamiento, miles de personas fusiladas, robos, latrocinios, inimaginable sufrimiento, pobreza, y el rechazo, la negación de los fundamentales derechos humanos. La verdad es que por una vez uno puede decir, bien dicho, Trump. Por una vez uno puede decir, qué bueno que este señor ganó las elecciones. Tiene razón, habló claro, puso los puntos sobre las cíes. Un brutal dictador que conculcó las libertades de la isla de Cuba, que violó sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, porque la clase política latinoamericana, toda, toda, se ha declarado de luto por la muerte de un dictador, lo cual es una vergüenza y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las reacciones previsibles de Maduro, de Ortega, de Evo Morales y de Correa, todas ellas viudas de Fidel Castro. Pero las reacciones más sorprendentes de Juan Manuel Santos, de Kuczynski, de Bachelet, expresando también tristeza y consternación por la desaparición de un sátrapa. Increíble. Bueno, Obama en un día particularmente asiago, me parece a mí ignominioso, bochornoso de su presidencia que ya termina, se negó a condenar el legado brutal del dictador Fidel Castro. Fíjense las palabras tan comedidas, tan diplomáticas de Obama respecto de la muerte de Castro. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia de Fidel Castro, que es la familia que usurpa el poder en Cuba, o sea, la familia que sigue manteniendo en pie la dictadura, y nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo cubano. Además de eso, porque no está aquí en este comunicado, Obama dijo que la historia sabrá recoger y juzgar el enorme impacto de esta singular figura. Es decir, Obama, a la muerte de Castro, se negó a decir que había muerto un enemigo de la libertad y de la democracia. Un enemigo de la paz en la región, en el continente. Un promotor de la violencia. De manera que Obama no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo lo he defendido en otras ocasiones, pero a mí me parece que este comunicado de Obama es particularmente lamentable, deplorable. Por supuesto, Bernie Sanders, que está muy a la izquierda de Obama, dijo que Obama había escrito lo correcto. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Este es un programa extraordinario, lo dedicaremos enteramente a comentar la muerte del dictador Fidel Castro y las repercusiones que eso puede tener en la isla de Cuba. Pero sobre todo vamos a recoger, y para mí será un poco doloroso presentarlo, las voces de los distintos líderes, jefes de Estado, presidentes de América Latina, casi todos a coro lamentando la muerte de un dictador. Regresamos en tres minutitos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos comentando la muerte de Fidel Castro, que fue anunciada anteayer viernes a medianoche. Da la impresión de que las televisiones en español no estaban preparadas para esta noticia súbita. En CNN en español, que es una cadena de mucho prestigio, una cadena de 24 horas de noticias, Fidel tenía 90 años, o sea que su muerte, bueno, ya era más o menos previsible, no estaban listos. O sea, esta noticia los tomó por sorpresa. Y entonces alguien, no sé bien quién es, probablemente desde la sede central en Atlanta, dio la noticia, pero no sé si el teleprompter falló, o si las ideas se le desilvanaron un poco, estaba nervioso, dijo que Fidel Castro ha morido, y esto es CNN en español, y luego también mató a Raúl Castro. Ojalá fuera, que los dos hermanitos se fueran juntos, tomaditos de la mano. Pero además estaba al aire, y el hombre se enojó, se cabreó, y entonces se sacó el micrófono, dio la espalda y se fue. Un momento histórico en CNN. Veamos. Buenas tardes. Desde CNN en español, el Salarriz Abertrán, hemos tenido noticias que Fidel Castro, el ex líder de Cuba, ha morido. Fidel Castro a la edad de 90 años, ha muerto, eso según Granma, también ha hablado Raúl Castro a la nación, estaremos trayendo más información, como nos esté llegando. Raúl Castro, que tomó poder en 1959, murió a los 90 años en Cuba, ha muerto Fidel Castro. Sea con nosotros en CNN en español, en pronto tendremos más cobertura con todo nuestro equipo. Muchas gracias. Gracias. Qué grande, épico, sobrecogedor, un momento histórico en CNN en español, ¿no? ¿Quién era este señor? ¿Y por qué? ¿Por qué dijo Fidel Castro ha morido? Y enseguida Raúl Castro, que tiene 90 años, ha muerto también. Bueno, a lo mejor tenía ganas de irse, pues, inmediatamente a aliviarse, al baño, o a tomar un avión a La Habana, a cubrir la noticia en vivo. Pero hay que decir también, Erwin Pérez, mi productor, matiza caballerosamente. Entonces me dicen, pero que aquí también, en Miami, en el 23, en el 51, se notaba un cierto caos, o como dirían los cubanos, un cierto revolú. Porque no, la gente no estaba preparada, ¿no? Entonces les tomó a todos por sorpresa. Y además, yo tengo la impresión de que cuando ocurre un evento así, mucha gente, que en su fuero íntimo está contenta, porque dicen, por fin se murió el tirano, el dictador que me robó mi país, que no puedo volver ahí, sin embargo, en público, se sienten obligados a estar como tristes, ¿no? Es curioso eso, se crea inmediatamente un divorcio entre lo que uno siente y piensa de verdad, y bueno, como se ha muerto un individuo, como ha expirado un ser humano, que fue bastante inhumano, entonces, todo tiene un ambiente como a luto, a velorio, a consternación y recogimiento. Estamos todos tristes porque ha muerto Fidel. No, yo no estoy triste porque ha muerto Fidel. Yo no estuve triste cuando murió Chávez y creo que cuando murió Franco, Hitler o Mussolini o cuando murió Pinochet, Videla o Stroessner, uno dice, qué bueno, porque son criaturas malvadas, bichos venenosos y se tienen que morir, no van a ser inmortales y cuando se mueren y se van, a lo mejor, estoy siendo optimista, ¿no? Luego ocurren cosas buenas en esos países que esos individuos desgraciaron. Entonces, decir, estamos tristes porque ha muerto Fidel Castro, la verdad, hay que ser bien candelejón y nosotros no nos vamos a apuntar en ese club de viudas de Fidel. Pero una viuda improbable es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es un chico, tiene 48 años, hay que disculparlo. Su papá, Pierre Trudeau, que fue primer ministro de Canadá en los 70's, era íntimo amigo de Fidel. Cuando murió Pierre Trudeau en el año 2000, Fidel Castro fue a los funerales. Entonces, bueno, Justin Trudeau es amigo de Fidel Castro y ha vertido toda clase de elogios inflamados a la figura de Fidel Castro. Hoy le preguntaron si Fidel era dictador y respondió así. ¿Crees que Fidel Castro era un dictador? Sí. Bueno, quizá quiso hacer control de daños, ¿no? Porque ya el comunicado alabando, glorificando a Fidel había sido lanzado. Pero esta es la historia de la amistad familiar cortita, ¿no? Entre Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá en los 70's y primeros años 80's, muerto el año 2000, y Fidel Castro. There is personal history here. ¡Viva el primer ministro! ¡Comandante a Fidel Castro! En 1976, then-Premminister Pierre Trudeau visited Castro y fue rostamente criticado por defriendo a un dictador de comunista. Es indicativo de los deseos de mantener una política independiente de la política independiente. Hay algo para nosotros en trading con Cuba. Es bastante una escena increíble. Yo le tengo simpatía a Justin Trudeau, es un muchacho, es un político moderno, muy inteligente, casado con una periodista de televisión, profesora de yoga. Y en general, Canadá me parece un país fantástico. Pero Justin Trudeau se equivocó al decir estas cosas sobre Fidel Castro. Fíjense. Tremenda dedicación y amor por el pueblo cubano. Si Justin Trudeau no sabe o ha olvidado o pasa por alto porque a él no le tocó los miles de fusilados por la dictadura de Castro, los miles de presos políticos, los miles de gays en campos de concentración y los miles, decenas de miles de cubanos que han muerto, que han perdido la vida, ahogados, devorados por tiburones, escapando de esa isla infernal, de esa isla que es una prisión. Entonces, decir que es un revolucionario, un legendario revolucionario que amó a su pueblo. En fin. Bueno, para no quedarnos cortos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ustedes saben que México ha tenido siempre una relación curiosa con Cuba, ¿no? En México había una dictadura, el PRI, Vargas Llosa la llamó la dictadura perfecta, así era una dictadura que simulaba ser una democracia, y en Cuba había una dictadura bastante más desembozada, bastante más impúdica, una dictadura que no trataba de maquillarse, digamos. Y entonces, entre ambas dictaduras había el entendimiento de no te metas en mi casa y yo no te critico, ¿ah? Yo no critico tus abusos, tus desafueros, pero tú no critiques los míos. Y entonces, honrando esa larga y penosa tradición, Peña Nieto lamentó la muerte de un dictador. Un tuit del presidente Enrique Peña Nieto que textualmente dice, Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. Yo no sé si fue un amigo de México, yo creo que fue un enemigo de la libertad, fue un enemigo de la democracia, en Cuba, en América, en el mundo. O sea, fue un promotor incansable, porque Fidel era testarudo, de todas las ideas equivocadas, reñidas con la libertad, con la libertad individual, con la libertad colectiva, con cualquier forma de disidencia u oposición. Esto lo saben porque lo han sufrido los cubanos, pero claro, a Peña Nieto le importa un pepino, ¿no? Maradona, sabemos que Maradona fue un virtuoso del fútbol, pero sabemos también que Maradona pensando, no es lo mismo que Maradona pateando una pelota, ¿no? Maradona vivió cuatro años en Cuba tratando de liberarse de su adicción a la cocaína, a principios del año 2000 se mudó a Cuba. Y entonces Maradona estaba consternado, decía que había perdido a su papá, a su papi. El día es horrible, anoche me comunicaron que murió el más grande, el más grande sin ninguna duda. Fidel Castro nos dejó, me llamaron desde Buenos Aires y bueno, fue muy chocante, me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y esto, este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte, cuando había un evento, un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. Bueno, es que Fidel Castro era un hombre condenadamente inteligente, ¿no? Tenía una inteligencia malévola, retorcida, siniestra, era un gran manipulador. Fidel Castro captura el poder cuando era todavía un muchacho, él nace el año 26, captura el poder en el año 59, era un muchacho, tenía 33 años y desde entonces él se propuso una y solo una cosa, que no lo removieran del poder, que no lo derrocaran y que no lo mataran y lo logró. Para lograrlo, para ser dictador casi 60 años consecutivos, tenía que tener una inteligencia diabólica y por supuesto manipulaba a todos los tontos de este mundo como Maradona, ¿no? Que lo adulaban, que se rendían, que le rendían honores. El más tonto de todos los tontos, el más ridículo de todas las viudas de Fidel Castro es por supuesto Maduro. Maduro siempre se lleva la medalla de oro. Maduro no sabía si estar triste o contento. Parecía contento porque decía ahora ya por fin Chávez va a estar acompañado de Fidel. hombres y mujeres de esta patria grande latinoamericana y caribeña, Fidel y Chávez que hoy ya están juntos allá en el cielo de los justos son más futuro que cualquier otra cosa en las batallas que hoy vamos a dar y que estoy seguro tiene un solo destino, la victoria definitiva de sus ideas. que viva el recuerdo eterno de Fidel Castro. Que viva el ejemplo de los mártires. Que viva el legado de Hugo Chávez. Dice que entonces Chávez está contento porque ya se reunió con Fidel en el cielo de los justos. Fíjense, si es verdad y yo me rehuso a creer eso que Fidel y Chávez están en el cielo deben estar extrañando a Maduro, deben decir ¿Quién nos trae el café? ¿Quién nos trae un sanguchito de jamón y queso? ¿Dónde está el tonto de Maduro? ¿Por qué no viene pronto? Pero yo no creo que estén en el cielo de los justos. Yo, perdónenme, soy un descreído, soy un escéptico y creo en esta vida y solo en esta vida pero ojalá haya alguna forma de justicia divina. Ojalá, ojalá haya algún tribunal de sabios que condenen a estos malvados. Ojalá. Pero si están juntos no creo que sea en el cielo de los justos, no creo, debe ser en los quintos infiernos, abrazándose ahí, en una hoguera. Maduro hoy dijo que Fidel Castro era la figura más grande en la historia de la humanidad. después de los libertadores del siglo XIX, Fidel Castro es la figura más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro el libertador de nuestros pueblos del siglo XX, con proyección del siglo XXI. con proyección del siglo XXI. No, Maduro es increíble. Él siempre, siempre hay una competencia, ¿verdad? Una puja, una disputa, a ver quién es la viuda más condolida, la que más llora, la que más gimotea, la que más alivia la nariz, y es Maduro. Maduro se lleva siempre la medalla de oro a la viuda más desconsolada y triste, ¿no? Ese es su papel, el de la viuda triste, viuda triste de Chávez, ahora viuda triste de Fidel, esperemos que pronto viuda triste de Raúl, pero es siempre una viuda desconsolada y además con mala fortuna, una viuda desdichada. Nadie la quiere, ¿verdad? Nadie la quiere y todos los que se mueren dicen, ¿cuándo viene Maduro? Vamos a la publicidad y luego vamos a seguir repasando, bueno, lo de Correa en Ecuador, lo de Evo Morales en Brasil, francamente, bueno, hay que ver todo eso, ¿ah? Y Daniel Ortega en Nicaragua, acá han venido unos chicos de Nicaragua, aquí hay dos señoras lindas, mexicanas, María Luisa, Blanca, acompañadas de Salvador, gracias a todos por estar aquí, regresamos en dos minutos. Estamos saliendo en directo, estamos comentando la muerte de Fidel Castro y las repercusiones en el mundo. Yo estuve la semana pasada Thanksgiving en Nueva York con mi esposa y nuestra hija y quiero mandar saludos a Patricia, Caballero y Pedro Caballero, hondureños, que me atendieron con mucho, mucho cariño en el restaurante del Hotel Carlisle, que rico se come ahí, y al mozo, al camarero chileno, Alberto Albert, te mando un abrazo. Comimos delicioso, en el restaurante del Carlisle, muy recomendable. Y también a Jackie Ampuero, peruana encantadora, muchos saludos a todos y volveremos pronto, siempre que nos hagan las rebajas que nos hicieron. yo ya estoy como dije Evo Morales en Brasil y era Evo Morales en Bolivia, pero es que estoy apasionado, estoy sobreexcitado. La muerte de Fidel me ha hecho sentir un jovencito cuando sirve a la mañana del sábado mi hijo, se ha muerto Fidel. Yo quería salir a gritar, a celebrar. Y esto me recordó una vez Reagan siendo presidente estaba en Brasil y Reagan dijo brindo con ustedes amigos de Bolivia, o sea que somos dos. Bueno, Juan Manuel Santos, el chaquetero Juan Manuel Santos, el transfuga Juan Manuel Santos, un travesti de la política, ¿verdad? Hizo carrera como uribista, pero cuando llegó al poder se cambió de atuendos y se puso una ropa más sexy, más coqueta, de amigote de las Farc, de guaripolera de la guerrilla colombiana. Santos también es una viuda dolida, dolida, Remedios la Bella de Fidel Castro. En una segunda publicación el mandatario colombiano manifestaba Fidel Castro reconoció al final de sus días que la lucha armada no era el camino, contribuyó así a poner fin al conflicto colombiano. Yo no creo que haya ninguna evidencia de que eso sea cierto, ¿no? De que Castro haya reconocido que se equivocó, que la lucha armada no era el camino, que creía en la democracia. Si él efectivamente se hubiera dado cuenta de ese monumental error histórico, lo habría dicho y no lo dijo, ni por escrito ni verbalmente, no dejó constancia alguna de que renunciara a la lucha armada. y la sola existencia de su dictadura en Cuba revela que la familia Castro sigue creyendo no en la democracia, sino en el poder de las armas, en el poder de los fusiles, en el poder de los tanques y las botas oprimiendo a un pueblo. Así que lo que dice Juan Manuel Santos es abiertamente falso. Santos es solo una guaripolera más de la dictadura cubana. ¿No les gusta esa palabra, guaripolera? Bueno, otra guaripolera más corta de estatura, pero rumbosa, porque viene de Brasil, pues, ¿no? Entonces una guaripolera que le baila zamba a la dictadura cubana es Lula, que además tiene nombre, guaripolera, porque si tú vas a un cabaret y te dicen va a salir Lula, tú crees que va a salir una bailarina de pechos prominentes, ¿verdad? Hacer la danza del ombligo. Bueno, este Lula, guaripolera de Fidel, también, también, condolida, condolida. ¿Y dónde es eso? Está en la cárcel, Lula. Parece un calabozo, una mazmorra, eso no creo que sea su casa, ¿no? Por el amor de Dios, ¿qué hace Lula así con un sombrero y pintando viva Fidel? Una pared que parece un estercolero eso, ¿no? ¿Dónde está Lula? ¿Dónde está? ¿Se ha extraviado? ¿Está en un baño público o qué? A esto hemos llegado con los Lulas, las Dilmas y las Cristinas. A esto hemos llegado, a esto hemos llegado. ¿Y ahora qué van a hacer sin su santo patrón, sin Fidel? ¿A quién le van a prender velas? ¿Por quién van a elevar plegaria? Van a estar perdidos, huerfanitos. Un huerfanito ahora, un huérfano de este mundo es Rafael Correa, pobre. Se ha quedado sin su papito. Y entonces se nota que Rafael Correa no tiene ya la fluidez verbal de antes. Se le quiebra la voz, se le van a negar los ojos, se le ha muerto su papi. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos, caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, más igualitaria, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta en darnos cáteras, en soberanía y dignidad. Y gran parte de aquello gracias a su eterno comandante Fidel Castro Ruz. Y también está entonces con Che Guevara, Camilo Sin Fuego y Hugo Chávez Frías. A Hugo Chávez también en Venezuela le dicen el comandante eterno. Llora, Rafael, llora. No te cortes. Sóplate los mocos. Llora, llora. Los hombres también lloran. Yo no creo que el Che Guevara esté con Fidel Castro, la verdad. Yo creo que si el Che Guevara ve venir a Fidel Castro lo fusila, lo mata de nuevo. Porque Fidel Castro mandó al Che Guevara a morir a Bolivia. Fidel Castro estaba celoso del prestigio creciente del Che Guevara y por eso lo apartó del poder y lo mandó a morir. Así que decir que están Camilo Sin Fuegos el Che Guevara, Fidel y Chávez, es por supuesto una bobería más del Cheyenne ecuatoriano Rafael Correa. Porque es guapito, sí es guapito, es guaperas. Podría ser protagonista de un culebrón de Teleamazonas, ¿no? Y además habla rápido porque se educó en Bruselas y entonces él cree que hablar rápido es ser inteligente. No necesariamente. Y entonces luego él se jacta, se ufana de haber sido amigo, dice yo, qué suerte tuve de ser amigo de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Qué suerte tuve, ¿ah? Y miren cómo no da gracias a la vida, ¿no? Los privilegios que me ha dado la vida poder ser, haber sido no sólo conocido, amigo, amigo de estos inmensos latinoamericanos como Hugo Chávez Frías y Fidel Castro. Bueno, a seguir adelante, el mejor homenaje que le podemos dar al comandante es sin tregua seguir luchando por esa patria nueva, por esa patria grande, por la patria que soñó José Martí, el apóstol cubano, por Latinoamérica unida, una Latinoamérica justa, equitativa, una Latinoamérica independiente, sin colonialismo, sin vasallajes, una Latinoamérica soberana, una Latinoamérica equitativa, una Latinoamérica próspera, también es importante y en eso se ha avanzado mucho. Increíble, ¿no? Increíble como suspira, es un huérfano, es un huerfanito, tengan compasión por este muchacho, ha perdido a su padre, a la figura medular, capital en la vida, al faro que iluminaba su sendero, está perdido ahora, no sabe qué hacer, ha perdido a su papi, a Fidel, y entonces por eso se pone a cantar. Mis amigos cubanos del control de edición me dicen que Rafael Correa cantando también es un tonto porque cambia la letra, que la letra de la canción no es así, y que él dice fusil donde decía rubí. Acabó la diversión, me doy toman me mató a guardar. Mira si tienes, no me gusta esa canción para la ocasión, gato, pero mira si tienes, un Fidel que vibra en la montaña, un fusil, cinco franjas y una estrella. Anota, anota para que te culturice un poco las canciones. Anota Anita, bueno, está triste Rafaelito Correa, después vamos a ver a Evo Morales en Bolivia, a Vichel Bachelet, también otra viuda más de Fidel. ¿Cuántos corazones ha dejado partido Fidel Castro, y entonces Rafael Correa para terminar esta alocución tan inflamada, dijo que Fidel era ateo, si todo el mundo sabe que Fidel era ateo, sobre todo cuando triunfó en la revolución del año 59, Fidel se dedicó a perseguir con saña a los curas y a las monjas y a todos los curas de españoles que vivían en Cuba los deportó y cerraba iglesias. Después, con los años, ya un dictador reblandecido, ¿no?, crapuloso, decrépito, se abrazaba con los papas que iban de paso de peregrinación por La Habana. Pero, Rafael Correa dijo que él es creyente y que como él es creyente, entonces Fidel está en el cielo. Era ateo, Fidel, pero los creyentes sabemos que está junto al Che Guevara y seguirá inspirando los procesos de liberación en nuestra América Latina porque hemos avanzado mucho. Esta década es la década ganada para gran parte de América Latina, la región que más creció, más disminuido por pobreza, más aumentó equidad, pero falta muchísimo por hacer y necesitamos la inspiración de hombres inmensos como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, compañeros. Bueno, en fin, no sabemos a dónde ha ido Fidel Castro, pues, sus amigos dicen que está en el cielo, en el cielo de los justos, rodeado de ángeles, de querubines, jugando una partida de naipes con Chávez. otros creemos que ha tomado en cambio un vuelo, un avión con rumbo a los Quintos Infiernos y ojalá que Posada Carril les traiga abajo ese avión. A los Quintos Infiernos ha partido Erwin, se cubre los ojos. Ha partido al peor círculo de los Quintos Infiernos. Ahí estarán los dictadores, los tiranos, los sátrapas y truchibanes. Y sí, por supuesto, ahí estará con Fidel Castro, pero también con otros dictadores malvados de otro signo ideológico, ¿no? Pero Trujillo fue un dictador malvado, por supuesto, ¿no? Batista también fue un dictador reprobable, ¿ah? Nosotros no somos batistianos aquí, solo que Batista al lado de Fidel terminó siendo, pues, un niño de pecho, ¿no? Una criatura angelical, claro, o sea, los abusos que cometía Batista eran caricias, ¿no? Eran boleros al lado de lo que vino después. Pero ahí también estarán, yo creo que Videla, Pinochet, Somoza, Streisner, ¿no? Por supuesto, por supuesto, todos los dictadores de todo signo y pelaje. Ahí estará Fidel, seguramente. Bueno, vamos a ir un ratito a la publicidad y luego no se pierdan a Evo Morales. Evo, por supuesto, es un intelectual de gran prestigio en el mundo de las cantinas y los bares. Regresamos después de la pausa. Este es un programa especial dedicado a comentar la muerte de Fidel Castro que dicen que murió el viernes por la noche, pero yo creo que murió antes. Y dicen que fue cremado el sábado. Tampoco sabemos si fue cremado, si fue enterrado. Y si iban a cremar sus restos, yo creo que acá en Miami hubiera sido la ceremonia perfecta, ¿no? Que trajeran el cadáver, los despojos y en la calle 8 hacíamos una incineración masiva, ¿no? Una pira, un incendio descomunal, lo cremábamos en la cocina del Versalles a Fidel. Eso hubiera sido histórico, histórico. O sea que, bueno, en fin, pudo ser un crematorio pues un poco más acompañado de olor de multitud, pero ha sido una cosa clandestina, sigilosa, nadie sabe dónde, cuándo, dónde están las cenizas, porque todo el mundo hace fila en la Plaza de la Revolución, pero no están ahí las cenizas, nadie sabe dónde está la ceniza, nadie sabe. Simplemente van y rinden tributo a una foto de Fidel y a unas flores que han mandado sus viudas. Otra viuda, esta es una viuda añosa, ya mayorcita, tiene 78 años, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien diría, ¿no? Porque es un millonario, un capitalista. Fíjense el tuit que escribió Kuczynski. Envió un saludo al pueblo y gobierno cubano en esta hora tan triste además de recordar la memoria del extinto líder revolucionario. Bueno. En esta hora tan triste y la locutora afligida y pone una música, ¿ah? Así como para que nos, para deprimirse. Saludamos la memoria del recordado Fidel Castro. ¿Por qué vamos a saludar la memoria de Fidel? ¿Por qué? La memoria de Fidel. Lo que nos deja Fidel es desolación, atraso, barbarie. Un pueblo partido por la mitad, miles, decenas, centenares de miles de cubanos sin un hogar, sin una patria a la que volver. Sus libertades mínimas secuestradas. ¿Cómo pueden decir saludamos la memoria de eso? Y luego la señora Bachelet, presidenta chilena, no se quedó corta, ¿no? Mis condolencias al presidente Raúl Castro, que no es presidente, es dictador, por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. Bueno, sin comentarios, ¿no? Otra viuda impresentable, la señora Bachelet, que en ocasiones yo la he defendido, y allí también en Chile, pero estas palabras son francamente deleznables, ¿no? Impresentables. El único de toda la clase política latinoamericana que ha salvado la dignidad es el expresidente Sebastián Piñera. Dijo esto. La muerte de toda persona es siempre algo triste, y especialmente para sus familiares. Por eso quiero enviar mis condolencias a la familia de Fidel Castro. Pero no por eso debemos olvidar su legado. Y el legado de Fidel Castro fue 60 o casi 60 años de atropellos a las libertades, a la democracia, y a los derechos humanos en Cuba. Y casi 60 años de frustraciones, pobreza y privaciones para el pueblo cubano. Bueno, muy bien dicho Sebastián Piñera, y ojalá gale la presidencia chilera el próximo año. Pero yo recuerdo que cuando fue la cumbre de la CELAC en Chile, Sebastián Piñera no le dijo nada de esto a Raúl Castro. Y le daba grandes abrazos. De todos modos, nunca es tarde, estuvo muy bien dicho lo que dijo. Evo Morales estaba, por supuesto, muy tocado, ¿no? Y yo sí le creo a Evo, porque hay algunos que son camaleónicos y que se hacen los que están afectados, ¿no? Hay otros que son simplemente cobardes, moralmente cobardes, pusilánimes, y no se atreven a decir qué bueno que se murió un tirano. Pero yo creo que Evo Morales es tonto, es genéticamente tonto, no tiene cura, no tiene arreglo. Y entonces Evo Morales sí cree que Fidel Castro le hizo mucho bien a la humanidad. Entonces, yo sí creo que la pena de Evo Morales es auténtica, como auténtica es su inconmensurable idiotez. como hermano, un gran ser humano, Fidel como político, un gran revolucionario, Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores, maestro de los revolucionarios. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ni siquiera para el pueblo latinoamericano. Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Luego se saca la corona de flores y dice mándenle esto a Fidel, ¿no? Porque siempre está vestido como si estuviera en Honolulu, Hawái. No sé por qué, pero esta cosa de ponerse flores así como un ornamento, la verdad es que queda bien, ¿no? Luce divertido, luce tropical. En Managua, Nicaragua, el borrachoso dipsómano Daniel Ortega, que es un sujeto que está constantemente enemistado con el idioma, ¿no? él le ha declarado una guerra de guerrillas al idioma español. Entonces, va diezmando las palabras. No se sabe más de 80 o 100 palabras en total, ¿no? Y no se le descuelga una idea. Está como macerado en alcohol, atontado. Y entonces, esto es lo que alcanzó a decir, lanzó a Fidel al infinito, fíjese. Y desde Cuba, irradiar libertad a nuestra América latinoamericana y caribeña e irradiar libertad a todo el planeta. Y ayer, en ese 60 aniversario, ya en horas de la noche, acercándose la hora en que partieron allá de México hacia Cuba, Fidel inició un nuevo tránsito hacia el infinito hacia la infinitud del amor, de la solidaridad, de la paz. Inició ese tránsito. Bueno, estas son las reflexiones metafísicas, ¿no?, de Daniel Ortega sobre la muerte de Fidel Castro. El encantador Pepe Mujica, que es un hombre de izquierda y que le ha escrito una carta muy sentida a Fidel Castro, pero uno lo disculpa porque es un hombre simpático. Dijo que Fidel era un Quijote. Salió el sol y llovió tres veces y aquel hombre seguía hablando en la Sierra del Cobre. Mujica se manifiesta como su admirador y reconoce su fortaleza espiritual. Un ser humano que vivió que vivió al tope desde siempre y que remeró una especie de Quijote luchando con la primera potencia del mundo a 90 kilómetros y resistiendo. cuando tenía viento a favor y cuando tuvo viento en contra siempre resistiendo. Y esa no es una cualidad común. Pepe Mujica que después dijo que Fidel Castro cuando se reunía le invitaba yogures de leche de oveja hechos en Cuba. Expirados, por supuesto. Lo que habrá sido eso, ¿no? Imaginan a Fidel Castro y Pepe Mujica comiendo yogures de leche de oveja hechos en Cuba. Yo no quiero imaginar lo que habrán sido las ventosidades y flatulencias de Mujica. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, ¿qué habrán hecho con la ceniza de Fidel? Aquí hay un debate interno en los estudios. Dicen que Raúl acechó al mar pero vino un viento feroz en contra y se cubrió completamente Raúl de un poco de canas súbitas. Pero evidentemente todo es un misterio, todo es clandestino, nunca nos dirán la verdad, ¿no? Ese secretismo malévolo de la dictadura cubana. ¿Muerto Fidel caerá a la dictadura? Ojalá. ¿A quién le toca ahora? Primero fue Fidel, primero fue Chávez, ¿no? Después fue Fidel y ahora le va tocando a Raúl que tiene 85. Seguiremos conspirando mañana. Las celebraciones continúan en el Versalles. Gracias. Buenas noches.